¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bien! ¡Me alegro mucho que se encuentren con toda esa energía! Hoy aprenderemos los puntos cardinales. Y para eso visitaremos a... ¡Pito el Lobito! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pito! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Oh! ¡Arturito! ¡Amigo mío! Aquí, viendo este mapa para saber cuál es la ubicación de nuestro país. ¡Oh! Yo también me he preguntado dónde queda Chile. ¡Solo sé qué queda en el planeta Tierra! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Eso lo saben todos, Arturito! Pero, mmm... ¡Estoy investigando en estos momentos dónde queda Chile! Y he encontrado lo siguiente. ¡Observa! Para orientarnos en nuestro planeta, necesitamos puntos de referencia. Estos puntos de referencia se llaman puntos cardinales. ¡Genial, Vito! Primero está el este, que es el lugar por donde sale el sol. También llamamos oeste, que es donde se pone el sol en la tarde, Arturito. ¡Así es! Entonces, si hacemos la rosa de los vientos, que es una rosa para simbolizar los puntos cardinales, el norte sería frente a nosotros, el sur sería a nuestra espalda, a nuestra izquierda tendríamos el oeste, y al derecho, el este, Arturito. ¡Genial, Vito! Y he encontrado lo siguiente. ¡Observa! Primero vivimos en el planeta Tierra, ¿correcto? ¡Así es! Y vivimos en América del Sur o Sudamérica, ¿correcto? ¡Correcto, Vito! Bueno, ahora viene lo interesante. En América del Sur hay muchos países. Está Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay... ¡Cálmete, Vito! ¡Cálmese, cálmese! ¡Oh, sí! Es que me emociona tantos países, Arturito. ¿En qué estábamos? Estábamos en América del Sur, y que tenía muchos países. ¡Correcto! Bueno, como te iba contando, Arturito, Chile, nuestro país, es un país largo y estrecho, y es parte de América del Sur. ¡Oh, sí! Lo entendí ahora. Chile limita el norte con Perú, por una línea imaginaria llamada la línea de la Concordia. Al este, limita con Bolivia y con Argentina. Y al sur, se extiende hasta el continente Antártico. Al oeste de Chile se encuentra el Océano Pacífico. Bueno, Arturito, también existe la famosa brújula. ¡Oh, sí! ¡La brújula! ¿Y para qué sirve la brújula? La brújula es un instrumento para orientarnos. La aguja siempre señalará el norte de la tierra. En el fondo, la brújula tiene lo que se conoce como la rosa de los vientos, para poder ubicar las direcciones correctamente, Arturito. ¡Espectacular, Vito! ¡Gracias por enseñarme todo esto el día de hoy! ¡Sí! ¡Ha sido muy entretenido visitar tu casa! ¡Es muy bonita también! ¡Nos dejo, Vito! ¡En otras tres clases! ¡Adiós! Bueno, Arturito, la idea es que aprendas de mi conocimiento. Y también tienes que poner mucha atención en las clases a tu profesor o profesora, para aprender mucho más, amigo. ¡Nos vemos! ¡No dejes de visitarme porque yo soy Vito el Lobito, tu amigo! ¡Chau, amigos! ¡Au!